Como alcaldesa de la ciudad de Barcelona me ofende mucho que se banalice con el tema del terrorismo cuando justo el mes de agosto en Barcelona sí que hemos sufrido el terrorismo, el terrorismo de verdad que ha causado 15 personas muertas y más de 100 personas heridas y un golpe durísimo a la ciudad por lo que realmente fue un acto de terrorismo. Entonces, banalizar el terrorismo y a cualquier cosa con la que se discrepa políticamente, como suele hacer el Partido Popular, que cuando a alguien le cae mal o no le gusta o le cuestiona, entonces inmediatamente saca el terrorismo en la conversación. Se les pregunta por el máster de Cifuentes y te contestan con el terrorismo en Cataluña. No solo es inmoral, sino que es una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos, porque evidentemente, le digo, eso no cuela. En Cataluña todo el mundo sabe que afortunadamente no hay violencia en las calles y no hay terrorismo.